Música Arrojo, soy un gran amigo, esta casa ya que a mí me mantiene vivo Cada domingo tengo a ver, no importa si perdemos yo voy a volver Para gritar con el alma, en este miedo de verdad Y si me pase lo que pase, nunca te voy a dejar Loco, soy un gran amigo, esta casa ya que a mí me mantiene vivo Cada domingo tengo a ver, no importa si perdemos yo voy a volver Para gritar con el alma, en este miedo de verdad Y si me pase lo que pase, nunca te voy a dejar Loco, soy un gran amigo, esta casa ya que a mí me mantiene vivo Cada domingo tengo a ver, no importa si perdemos yo voy a volver Para gritar con el alma, en este miedo de verdad Loco, soy un gran amigo, esta casa ya que a mí me mantiene vivo Cada domingo tengo a ver, no importa si perdemos yo voy a volver Para gritar con el alma, en este miedo de verdad Para gritar con el alma, en este miedo de verdad Y si me pase lo que pase, nunca te voy a dejar Loco, soy un gran amigo, esta casa ya que a mí me mantiene vivo Cada domingo tengo a ver, no importa si perdemos yo voy a volver Loco, soy un gran amigo, esta casa ya que a mí me mantiene vivo Loco, soy un gran amigo, esta casa ya que a mí me mantiene vivo